Muchos barranqueños me habían estado preguntando, también el Consejo de Estado, el día jueves ratificó nuestra credencial del Senado de la República, donde falló a favor y hoy, gracias a Dios, mantenemos la credencial del Senado de la República. Era el último fallo que hacía falta de todas las demandas que me habían instaurado. Es la última demanda en la que me dio la razón y muy contentos. Muy contentos también con Sandra Galvis, que vuelve al Consejo de Barranca Bermeja como concejal. El tribunal le quitó la medida cautelar que tenía y hoy ya en marcha tiene los tres concejales y el cuarto concejal de la nueva energía en el Consejo de Barranca Bermeja.